El boxeador ecuatoriano José Rodríguez consiguió dos logros en uno en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, clasificando a la final de la división masculina de los 71 kilogramos y logrando su cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Debido a inconvenientes dirigenciales, el Pugil no fue inscrito en el Campeonato Continental de Boxeo Clasificatorio a Santiago 2023. Al ser los Juegos Panamericanos un evento clasificatorio olímpico, la organización permitió que las inscripciones sean abiertas con la nominación de atleta adicional, por lo que el Comité Olímpico Ecuatoriano, luego de hacer un análisis técnico, decidió inscribirlo corriendo con los respectivos gastos de su participación. Gracias al profesor que confió en mí, hizo la petición al Comité Olímpico para que el Comité Olímpico me pueda apoyar y venir a estos Juegos Panamericanos, así que yo estoy muy contento con el profesor y con el Comité Olímpico por haberme dado la oportunidad de venir a representar a mi país y aquí con esto estoy ratificando su confianza y estoy muy agradecido. Para llegar a la final, Rodríguez venció este jueves en semifinales al canadiense Junior Peca y el viernes 27 de octubre a partir de las 10 y 45 de Ecuador, enfrenta al mexicano Marco Verde por el título. En la jornada, Diana Durango conquistó su segunda medalla en Santiago 2023, esta vez obtuvo bronce en los 10 metros pistola de aire, donde volvió a compartir podio con la mexicana Alejandra Zavala, que se quedó con la de oro, y la estadounidense Alexis Lagan, medallista de plata. Emocionadísima, realmente, la segunda medalla en estos Juegos y de verdad un logro muy grande para el país. ¿Te esperabas esto, sacar dos medallas? Realmente lo trabajé, lo trabajé bien, obviamente, mis deseos eran grandes de la medalla y lo pude conseguir, trabajé bien, estaba muy nerviosa, sí, pero siempre mantenía en mi mente que aún nerviosa se puede hacer un buen puntaje. En la misma prueba, Marina Pérez finalizó cuarta después de una difícil batalla contra la norteamericana que le arrebató la cuota olímpica. En la misma modalidad, pero en varones, Fernando Pozo finalizó sexto.